¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Yo soy Yolinda, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des click a la campanita si quieres que YouTube te esté avisando cada vez que yo uso un nuevo video. Y si quieres seguir viendo más videos de perfumitos, si te gustan este tipo de videos, no te olvides de darle manita arriba. Y muchachos, el día de hoy les traigo aquellos perfumes económicos o baratos que más me han chuleado o con los que más elogios he tenido. Cabe destacar y siento que esto es muy importante mencionarlo. Yo utilizo mis perfumes porque a mí me gustan, no los utilizo para otras personas, los utilizo para mí, para darme gusto a mí. Ya los elogios y todo eso es punto y aparte. Ya es como un extra, como un bonus, pero si no me elogian un perfume que a mí me encanta, no por eso lo voy a dejar de utilizar. Lo voy a seguir usando porque, como les digo, no los utilizo para los demás, sino para mí. Pero por otro lado, también siento que está muy padre que nos elogien algún perfume. Porque si creamos como que un ambiente, pues, bonito, agradable, al olfato... ¿Qué mejor que llevar un perfume que también le guste a la otra persona y es a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu pareja? Y que te guste a ti también. Eso también se me hace muy, muy chido. Como que compartir gustos en ese aspecto para crear un ambiente armonioso y bonito y agradable. No solamente para ti, sino también para la otra persona. Pero obviamente sin dejar de usar lo que a ti te gusta. Así que muchachos, sin más que decir, vamos a comenzar con la primer fragancia. Una fragancia que me han chuleado bastante es esta de aquí. Es Midnight Fantasy de Britney Spears. Esta es una fragancia frutal, fresca, pero también es dulce. Tiene notas de cereza, tiene notas de ciruela también, de vainilla, de ámbar. También tiene una nota de iris. Que, bueno, he escuchado a personitas aquí en YouTube que tienen canales de perfumes. O sea, que hacen exclusivamente videos de reseñas de perfumes. Decir que este perfume tiene como que un... Bueno, que a ellos les parece que tiene como que un deje atalcado. Sin embargo, muchachos, yo personalmente, esta es mi nariz, mi experiencia personal. Tómenlo solamente como un granito de arena. En mi experiencia no siento que huela atalcado. Para mí no huele atalcado, huele más fresco, frutal. Como les digo, es dulce. Les siento mucho la nota de ciruela y también la nota de cereza. Se le siente bastante, bastante. Es un aroma muy, muy rico. Me recuerda mucho, y esto ya se los había dicho, me recuerda mucho así como... Cuando te acabas de salir de bañar y que tu cabello desprende este aroma como que... Shampoo, como que muy frutalito, pero al mismo tiempo es fresco. Bueno, así tal cual me recuerda este perfume. Es demasiado, demasiado delicioso. Se me hace agua la boca. Es un perfume que veo muy versátil. Lo veo para cualquier ocasión, excepto para eventos formales. Yo personalmente no me lo pondría para eventos formales. Porque es muy fresquito, frutalito, muy casual. Es más como para salidas casuales que al cine, que ir a cenar. Incluso para el diario, para ir a trabajar, para la escuela. Lo veo muy bien para eso. Es como, sí, muy versátil en ese aspecto. Pero yo personalmente no me lo pondría para eventos así como una boda o una quinceañera. Como para eventos formales, no. Pero sí es un aroma muy, muy rico, que me encanta. Que 100% lo recomiendo si te gustan los aromas dulces, frutales, frescos. Incluso si lo quieres comprar a ciegas. Totalmente lo recomendaría comprar a ciegas si te gustan los aromas frutales, dulces, frescos. O simplemente si te gustan los aromas frutales intensos. Porque este perfume es intenso, te va a durar todo el día. No te va a fallar en ese aspecto. Es un perfume que en mi experiencia, a pesar de que es intenso y acá súper potente, no siento que sea agobiante. Y este solo es mi experiencia, muchachos. Porque he escuchado a otras personitas quejarse de que para ellos es demasiado dulce. Y por ser un aroma tan intenso, les llega a doler la cabeza. Así que también tomen eso en cuenta. Pero si te gustan dulces frutales intensos, te va a gustar. Te va a encantar. Es una bomba. A mí me encanta. Es como una bomba dulce. Es como un chicle de moras. Así, uno muy jugosito y muy así como espumosito. Para mí sería como un chicle combinado con este champú. Sería como que un champú con aroma chicle. Y su aroma sería a moras. Siento que la combinación de la ciruela y de la cereza le dan como que este toque a moras. No sé por qué. Otro perfumito del que les quiero avalar. Y este es una nueva adquisición. Me lo mandó la marca de Cermat. Este de acá y es Luminasa. Este ya tiene como unas dos semanas que me lo mandó la marca de Cermat. Pero este también es uno de los perfumes que más elogio... Bueno, con el que más elogios he tenido desde que lo tengo. Cada que lo uso, las poquitas veces que lo he usado me han dicho que qué perfume llevo. Así total. O sea, me paran en la calle para preguntarme qué perfume llevo. Tiene notas de vainilla, de rosa y de iris. Es una inspiración de hecho a La Vida es Bella en Rose. Que viene siendo un flanker de La Vida es Bella. Solamente que sacaron otra edición. Y a esa edición le agregaron otras notas. Es decir, sigue teniendo el ADN de La Vida es Bella. Pero con otras notas diferentes. Bueno, con algunas notas diferentes. No todas. Ahora muchachos, este perfumito de aquí para mí huele muchísimo a La Vida es Bella. No le siento mucho el aroma a rosa. De verdad que no se lo siento. Le siento más vainilla y quizás un poquito de iris. No, bueno, a mi olfato no se le siente esa nota de vainilla demasiado. No es un perfume avainillado, no. Sin embargo, llega a ser bastante dulce. Siento que lo que le da esa dulzura podría ser quizás la rosa. Pero yo, yo tal vez la perciba de distinta manera. Sigue siendo un perfume delicioso. Es muy, muy rico. Si te gusta La Vida es Bella, te va a encantar Luminasa de Sermatt. Es elegante, es sofisticado. Este sí lo veo perfecto para ocasiones especiales. Como para ocasiones más formales. Más así de algún evento, alguna fiesta. Siento que es más como para fiestas este perfumito de aquí. Me encanta cómo sale. Me encanta el atomizador. También tiene muy, muy buen atomizador. Sale bastantita fragancia, pero sale así como que muy... Como una brisa muy bonita. Me encanta. Es que es delicioso. Es dulce, pero al mismo tiempo es floral. También le siento la nota de patchouli. Aunque no dice que tiene nota de patchouli. Sin embargo, se la siento. Pero no la tiene como que muy pronunciada. Es más un patchouli suavecito. No tan cargado. Es como que muy delicada esta fragancia. Es femenina, es delicada. Es muy envolvente también. Pero no llega a ser atosigante ni tampoco intrusiva. Sin embargo, es una de esas fragancias de las que vas dejando caminito. Vas dejando estela y eso está muy padre también. No es potente. No la veo así como que una bomba explosiva de flores y de patchouli y de vainilla y de iris o rosas. No, no es una bomba así. Sin embargo, es una fragancia que se puede sentir, pero no te deja queca. O sea, no te duele la cabeza. No es una fragancia que es sensual, pero al mismo tiempo es muy tranquilita. No es nada que te vaya a sentir o a dar náuseas. O sea, no es así como que, ay Dios de mi vida, es que con esta fragancia no puedo. No, no, no. De hecho, es como que la vida es bella. Pero en su versión soft, su versión suave, su versión más delicada, más tierna, adorable. Es una fragancia preciosa, preciosa. Me encanta usarla, de verdad. Es que es muy bonito el aroma. Es un aroma bonito, así. Si te gustan las fragancias dulces, te va a gustar mucho esa de ser más porque huele exquisita. Otra fragancia con la que también he recibido bastantes elogios es esta de acá y es Monoi o de Vagines de la marca Yves Rocher. Quiero probar más fragancias de la marca de Yves Rocher porque he escuchado muy, muy buenas recomendaciones de esa marca en cuanto a fragancias. De hecho, también en cuanto a productos del cuidado de la piel. Tienen muchas cositas que quiero probar de la marca y este perfume de aquí, muchachos, es muy dulce, muy, muy dulce, pero al mismo tiempo es muy playero, muy veraniego, muy de andar en la playa, en la arena, con el sol. Es una piel bronceada, una piel luminosa, es coco, es flor de tiare, es vainilla. A este sí se le siente bastantito lo que es la nota de vainilla. Es una fragancia también así como que muy, muy cremosa, la siento bastante cremosa. No, sí le dije, pero bueno, también tiene coco, tiene ylang, ylang. Siento que es como que una crema de coco con vainilla. Ay, también se me hace agua en la boca, Dios de mi vida. Es que es muy rica, de verdad. Es de esas fragancias que no te pueden faltar si te gustan los aromas a coco o a vainilla. Te va a encantar, sobre todo si te gusta la nota de flor de tiare, porque se le siente muchísimo. Es la nota que más predomina en esta fragancia, aparte de la vainilla y el coco, es como una combinación de esas tres notas. Es preciosa, me encanta esta fragancia, es súper, súper adictiva. Es como que, es como que una obsesión estar oliendo todo el tiempo esta fragancia, de verdad. Ay, se me olvida que la tengo en la mano, pero es que, es que es muy rica. Me recuerda también muchísimo, y es que la flor de tiare, siento que me da como que esto. O sea, me trae estos recuerdos de cuando era niña, y cuando abría las cajas de muñecas, y no sé si recuerdan que estas muñecas, los nenucos o Barbies, incluso había Barbies que olían así, la flor de tiare siempre me recuerda a eso. Cada vez que un perfume tiene flor de tiare, me recuerda como que a lo dulcito del plastiquito que salía de las cajas cuando abrías tu nenuco y te ponías toda feliz en Navidad, o en cualquier temporada del año, cada vez que abrías como que un juguete nuevo. Tenía este olorcito, ay, es que es tan delicioso. Como dulce, dulce pero al mismo tiempo como plastiquito, pero es que es delicioso, de verdad. Es como que cremoso también. Y les digo, me pasa esto cada vez que un perfume tiene la nota de flor de tiare. Siempre que está la nota de flor de tiare, esa nota me evoca como que a esos tiempos, a ese momento de estar abriendo como que los juguetes y ponerme súper feliz. Pero al mismo tiempo, este aroma de aquí, el de Ypres Rocher, es un aroma muy playero también. Es que lo tienen que probar y si lo tienen me van a comprender porque es un aroma súper, súper rico. Nunca he escuchado a alguien decir que no le gusta Monoi de Ypres Rocher. Jamás en ningún comentario, yo sé que veo muchas reseñas de perfumes, pero nunca he escuchado decir a alguien que no les gusta. Y también es un perfume que se deja sentir, que tiene muchísima estela y que lo vas a disfrutar un montón, sobre todo en vacaciones de verano. Es precioso para esos momentos de cuando estés en la playa o en la hamaca, disfrutándote de acá, de una bebida rica. Es tal cual este perfume. Otro de mis favoritos que también me elogian bastante cada vez que lo utilizo es este de acá y este es Rose Gold de Zara. Este es un perfume muy floral, es súper, súper floral. Si no te gustan los perfumes florales blancos, no te va a gustar Rose Gold de Zara. Es un perfume potentorro. Este es potentorro. Entras en cualquier habitación y se va a sentir a metros de distancia, de verdad, a unos 2, 3 metros, sí se siente este perfume. Es que es una bomba y me encanta. Es una bomba floral, pero es un floral blanco y tiene un toque dulce también. Yo le siento como que un toque dulce y al mismo tiempo fresco. De hecho, es un dupe a Michael de Michael Kors o creo que es Michael Kors de Michael Kors. No recuerdo muy bien, pero les voy a estar dejando una fotito por aquí por la pantallita. Es idéntico. Es muy, muy parecido a Michael Kors y es un perfume que para mí es muy elegante. También es muy versátil, perfecto para diario y también para ocasiones especiales. Como para una salida romántica, pero no solo para salidas románticas o salidas con amigas o salidas así al cine, no. También lo veo perfecto para eventos formales, eventos de fiesta, de noche, porque es elegante, pero al mismo tiempo no falla. También para oficina está increíble. Bueno, para oficina sí lo pensaría un poquito porque es potente y quizás puedas llegar a marear a alguien por ahí de tu alrededor que no le gusten los perfumes florales acá intensos porque sí es muy intenso. De hecho, una de ustedes me dijo que lo había comprado y que no le había gustado porque era demasiado intenso y muy, muy floral. Así que tomen eso en cuenta, muchachos, que es muy floral, que es muy intenso. Y si no les gustan los florales, no se los recomiendo porque se sienten muchísimo las flores blancas. A mí me encantan, me fascinan las flores blancas. Y este perfume tiene como muchas flores. Es un perfume con flores blancas por todos lados. Hagan de cuenta que entran a una habitación y que tienen flores blancas así inundadas en la recámara. Así tal cual es este perfume. Es como esa explosión de que ya no pueden las flores blancas más salir de esta habitación porque ya son demasiadas. Así tal cual, me recuerda. Y tiene como que estos toques azucarados. Es como si aventaran azúcar por encima de esas flores. Y al mismo tiempo como que un balde de agua fresca así súper helada. Es así, como que es un aroma frío, pero dulce y floral. Me fascina. A mí me encanta este perfume. De verdad no lo puedo dejar de oler. También es uno de los perfumes más adictivos que tengo en mi colección. No sé si ya me puse perfume aquí. Creo que no. Pero bueno, me voy a poner un poquitín. Esa salida es muy jugosa. Tiene una salida muy, muy jugosa. Y luego a la hora de su secado se van sintiendo más las flores blancas. Entonces quise dejar lo mejor para el final porque este es uno de mis perfumes más elogiados de toda mi colección. Creo que está como que en mi top 5 de perfumes más elogiados. Y no solamente eso, sino que también es un perfume económico y baratito. Que podemos conseguir desde ya sea 200, 300 pesos hasta 400, 500, 600 pesos. Depende mucho del lugar donde lo compres. Sin embargo, si lo encuentran en oferta o con descuento, se los recomiendo mucho que lo prueben si les gustan los aromas dulces. Porque es un aroma súper delicioso. Este cada que lo uso, o sea, es de ley de que cada que lo uso alguien me pregunta qué llevo puesto. Y es que es muy rico. Claro que tengo que salir a la calle para que alguien me pregunte porque pues ahorita, pues no, ¿verdad? Pero sí me pasaba que cada vez que lo usaba así, ya sea para la universidad o para salir a algún otro lado. Alguien me preguntaba que qué perfume llevaba puesto y era siempre Pink Sugar. Es un perfume que también es así súper potente. Este sí es invasivo. Este sí va a inundar habitaciones. O sea, tú vas a entrar a una habitación casualmente y esa habitación se va a llenar de tu aroma. Así tal cual es este perfume. Es un perfume embriagante, muy intenso, pero al mismo tiempo es muy dulce. De hecho, ya se los he mencionado en muchos de mis videos. Es uno de mis perfumes favoritos. Entonces, este es como mi tercer botella, algo así, y es que me encanta. Se ha hecho así color como que amarillito por la vainilla. Cuando hay esta nota de vainilla en los perfumes, tiende a oxidarse un montón. Por lo que los perfumes muchas veces se van a ver así como que... Como si estuvieran añejos, pero no, en realidad la vainilla que está ahí reposándose y haciéndose más oscurita con el tiempo. Pero me he dado cuenta muchísimo que a veces eso hace que los perfumes huelan más y más intensos. Ojo, hay que tomar en cuenta que no siempre es así. Muchas veces el perfume ya puede estar rancio, pero mientras no cambia el aroma, mientras el aroma... O puede cambiar, pero no para mal. O sea, no que huela rancio, sino que huela así como que más oscuro, más potente, como que se concentra el aroma. Bueno, ese es un indicador de que muchas veces es por la vainilla. Creo que también el ámbar, no estoy muy segura, pero parece que el ámbar también hace eso. Y el oud, parece que el oud también como que se concentra. Y con el pasar de los años o con el pasar del tiempo, le da a los perfumes un aroma más intenso. Pero en esta ocasión a mí me sigue oliendo igual. Sí es verdad que me sigue oliendo un poquito más fuerte, pero no huele a rancio. Huele a Pink Sugar cuando lo compré, pero más fuerte. Se ha hecho potente esta bomba de acá. Ojalá nunca lo reformulen porque para mí es un perfume delicioso. Que si lo reformulan, no sé qué va a pasar conmigo. De verdad, yo creo que no voy a tener que dejar de comprar porque me parece un aroma maravilloso. Yo sé que a muchos no les gusta, que les parece sintético, que les parece que huela quemado. Para mí no huele ni a sintético, quizás un poquito a quemado, pero es más como un caramelo, un algodón de azúcar quemadito. Pero no es una nota que se la perciba demasiado, es como más una nota de fondo muy allá a lo lejos. Ahora, este perfumito de aquí tiene notas de salida de naranja, hojas de higuera, frambuesa y bergamota. Tiene notas de corazón de vallas rojas, lirio de los valles, regaliz, algodón de azúcar y fresa. Las notas de fondo son almizcle, vainilla, caramelo, abatonca y sándalo. Yo le siento muchísimo la vainilla, el caramelo, la abatonca, pero sobre todo, sobre todas las notas y como reina, como la nota principal, estaría lo que es el algodón de azúcar. Es algodón de azúcar esta fragancia. Es como que la esencia del algodón de azúcar aquí en esta fragancia, en esta botellita adentro. Es una cosa maravillosa, me encanta este perfume, lo utilizo desde hace años y este lo compré curiosamente por Kathleen Lights, que lo recomendaba muchísimo en sus videos. Lo compré creo que la primera vez en Ross parece ser y desde ahí me enamoré. Desde ahí fue como que, ok, creo que lo quiero para el resto de mis días. Es de esos perfumes de los que quieres para el resto. Bueno, yo personalmente lo seguiría comprando hasta que lo dejen de vender, así de simple. O sea, lo voy a seguir comprando hasta el fin de los tiempos porque es maravilloso. Y eso ha sido todo por este video muchachos, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Me gustaría que me contaran en los comentarios de aquí abajito cuáles son esos perfumes económicos que más les han elogiado. No se les olvide dejarlo en los comentarios de aquí abajito y les vemos muy prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye!